Che, 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 ja, ta, 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 ta Las en las bandas, 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 bandas Loca, 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 y saltan con la renovación Solo vas a jugar y no te digan Lola con la mano en ropa Porque no te voy a poner Me engaza, me trae de mi pasión Amor Sabe que me estoy muriendo de dolor Desde que te fui te he perdido el control Pero eso no quiere decir Yo soy tu la dueña de mi amor Que no vuelva por ti Aunque se me haga vivir sin vivir Y ahora será todo mi amor Que lloraras Que recordaras de las noches que no me besabas Y que tus manos me costó acariciabas En esos momentos que voy a ser Que me abrazabas y me debías de amor Cuando me abrazamos el amor Y tu cuerpo culpado de mi voz Solo recorriendo en el corazón Ampliaremos esto de una vez Amor, 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 amor He perdido el control Que me abrazabas y me abrazabas Que me abrazabas y no vuelva por ti Aunque te me haga vivir sin vivir Y ahora serás tú, mi amor La que llorará por ti Los sabrosos No quiero que te me haga vivir sin 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 vivir ¡Suscríbete al canal!